Un acontecimiento cultural sacude la industria de la telenovela. Canal Lounge 50 años cumple Latinoamérica especializándose en la producción de telenovelas, siendo Venezuela el país pionero. Hoy nuevamente tomamos las riendas de la industria, llevando a los espacios culturales más importantes de Venezuela y del continente un fenómeno sin precedentes. Canal Lounge Canal Lounge es un acontecimiento que reúne a escritores, actores, directores, músicos, productores, técnicos, editores, audiencia y a usted, el anunciante, en el epicentro de esta importante industria que mueve a millones de almas. Este es un género, la telenovela, particularmente, que se está renovando constantemente. Canal Lounge Es un producto probado, lo demostramos. En cuatro días, seis escritores le mostraron a un público muy especializado de los canales de la televisión y a sus relacionados, seis historias de telenovela, acompañados por un talentosísimo grupo de actores, bajo la conducción de un experimentado director que entregó lo mejor de su arte para convertir a estos guiones de televisión en un acontecimiento cultural. Los resultados superaron las expectativas. Un fenómeno en la industria de la telenovela con éxito comprobado. Un resultado estupendo. Una experiencia piloto que demostró cómo plantearse la evolución y la conducción de un género. Canal Lounge Es un estudio de televisión habilitado en un espacio cultural que pretende, al mejor estilo de un reality show, involucrar a su audiencia dentro de la experiencia de la grabación de un programa en vivo, con todos sus acentos, mostrando de esta manera la intimidad y los secretos de la grabación de una telenovela. Un guionista de telenovela, un escenario, actores de reconocida trayectoria y un director disponen de cámaras, luces y todos los recursos técnicos para mostrar lo que se está grabando como una auténtica salida al aire por un circuito cerrado de monitores de plasma, dejando ver así el resultado de la experiencia al instante de su puesta en escena dentro de un grato, confortable y ameno ambiente lounge. Caracas, Bogotá, México DF, Buenos Aires, Lima, San Juan, Guito, Santiago, Santo Domingo, Miami, Río de Janeiro, son los principales destinos hacia los cuales extenderemos este acontecimiento. Es decir, aquí no solamente telenovela, cualquiera que tuviese un proyecto en mano, de dramático, de comedia, tiene la oportunidad de hacer una presentación de esta manera maravillosa. Una sola audiencia, un solo sentimiento, la telenovela, debemos recordar, es Latinoamérica. En Canal Lounge, como pioneros y creadores especializados del género, asumimos con responsabilidad la conducción del acontecimiento incorporando calidad, contenido y valores para la construcción de países orientados al bienestar y al progreso. Canal Lounge es un fenómeno cultural que se expande desde la base, que procura la capacitación y la formación de potenciales escritores, brindando además la oportunidad para el descubrimiento de nuevos talentos, actores, técnicos, músicos, directores y productores. Desde ya, Canal Lounge apunta a los mejores espacios culturales de Caracas y del país que serán parte de la primera gira del espectáculo que todos querrán. Como lo dije, creo que resume lo que dije. Creo que este es el primer capítulo de una gran idea. El Canal Lounge le ofrece de inmediato a usted hacerse partícipe del arte, la innovación y el buen entretenimiento en un espectáculo único en su estilo. No lo dude. La mejor forma de promocionar su producto es acompañándonos en este acontecimiento. Una oportunidad única de verse proyectado en un circuito de pantallas frente a un selecto público en puntuales inserciones incluidas dentro del espectáculo y viéndose además promocionado en el resto de la campaña comunicacional de amplio espectro que tendremos implementada. Invitaciones, programas de mano, escenario, pendones, vallas rodantes, entrevistas en medios de comunicación y mucho más. Definitivamente hoy, el mejor espacio de mercadeo alternativo en Venezuela. Canal Lounge hará crecer en un futuro próximo a una comunidad de grandes talentos a nivel continental, donde cada uno entregará lo mejor de sí, ofreciéndole al mundo la posibilidad de creer en el amor. Esencia misma de cada historia de telenovela. Que no siendo una novela convencional, es del carajo. Que no siendo una novela convencional, es del carajo.